Día de bloqueos, día de protestas, auditorio, tengo que informarle por si va a salir usted de viaje. Hay problemas en la circulación sobre la carretera que va al Istmo de Tehuantepec, a la altura del portillo San Dionisio. Son 500 habitantes de San Baltasar de la Vila los que están cerrando la vialidad porque están inconformes con las autoridades de San Dionisio. Cotepec dicen que no los tomaron en cuenta para la elección de sus autoridades. Ellos se rigen por el sistema de usos y costumbres y acusan al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de avalar el acta de asamblea. Y bueno, consideran que se violaron sus derechos constitucionales. En la carretera 135, a la altura de Asunción, Nochextlán, también hay problemas de circulación. Son 50 personas del FPR los que están cerrando la vialidad. Lo mismo ocurre en la carretera 190, a la altura del puente ahí mismo en la jurisdicción de Nochextlán. Aquí son solamente 15 personas del FPR. Y este grupo pues accionó el día de hoy en Ciudad Administrativa, en Ciudad Judicial, en la entrada del aeropuerto de Puerto Escondido, en Pochutlán, en el entronque de Yucudán, Nochextlán, como ya se lo mencioné, en Guajuapan, en el puente del Caracol y puente Coatzacoalcos. Pues así están las cosas en lo que a bloqueos y protestas se refiere. Y por si fuera poco, pues los habitantes de San Juan Bautista Tatlahuaca tomaron hoy las oficinas del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, porque también el tema político vuelve a ser motivo de inconformidad. Ellos señalan y también acusan al mismo Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de emitir un acuerdo para reconocer a Pedro Ortiz Solís como presidente municipal. También los habitantes de San Juan Bautista Tatlahuaca dicen que ni a ellos, ni a las agencias del Porvenir y Soquiapan y Boca de los Ríos los tomaron en cuenta para estas elecciones. Bueno, pues así están las cosas. Nosotros regresamos con José de Mendoza, artista plástico, y con Teresa Maldonado Hernández. Ella es psicóloga del Centro de Atención Múltiple Número 52, el CAM Número 52. José de Mendoza, ¿te costó trabajo adaptarte a estos chiquillos? Pues prácticamente no. Al principio, como le comentaba, se me hacía como que complicado al ver las personas que no son, no tienen las mismas capacidades que las personas prácticamente normales. Podría decirse, mucha gente lo toma así. En realidad son gente muy inteligente, los niños son muy inteligentes, muy creativos. Entonces no me ha costado mucho, al contrario, me han ayudado demasiado, porque hay veces los niños me dicen, ese color no. Entonces ahí vamos como interactuando y hay veces hasta me ayudan a poner las cosas para poder hacer la obra. También proponen cómo regresar. También proponen las cosas. Como sociedad a veces estamos equivocados y aislamos, estigmatizamos a estos pequeñitos que tuvieron esta desfortuna de nacer con estas deficiencias, a veces físicas, a veces intelectuales. Sin embargo, vemos que estos chiquillos son capaces de hacer esto y mucho más. Sí, es solamente darles la oportunidad para que ellos nos demuestren todo lo que nos pueden dar. Todo y que sepamos nosotros de lo que son capaces. ¿Cuántos niños dicen que están trabajando en el CAMP 52? 300 alumnos. 300 alumnos. ¿El mayor porcentaje a niños con qué discapacidad tienen? Discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual. Pero ya los han canalizado. ¿En algún momento pueden reintegrarse a la vida productiva, a la vida laboral? De hecho, nosotros ahí tenemos también los talleres donde reciben una capacitación para enfrentarse a la vida laboral afuera. Ah, mire. ¿Hay ejemplos de niños que ya estén trabajando en ese momento? Se han incorporado algunos de nuestros alumnos a las empresas como es el Piticó, Soriana y Chedrawe, que nos han dado la oportunidad de integrar alumnos en la vida laboral. Oye, esa es una buena noticia, ¿no? Que estas empresas le den espacio a esos chiquillos. Así es. Pero es necesario una apertura más amplia. En eso estamos trabajando para lograr que algunas otras empresas se interesen en nuestra mano de obra que estamos nosotros capacitando. Perfecto. Entonces, el día 22 de marzo es esta exposición. No, el 22 de marzo es la conferencia de prensa. Exactamente, y el 30 o 31 va a ser la inauguración, en el camino igual va a ser en el mismo lugar, la inauguración del mural. Muy bien. ¿Qué materiales utilizas además de las maderas que ya vimos y las taparroscas? ¿Qué otros materiales utilizas? Ahorita estamos utilizando la pura taparrosca de todo tipo de taparroscas, que sean de plástico, y estamos utilizando también pegamentos para poder ir pegando las taparroscas, que se llama cincés, clavo cero, cero clavo se llama el material. Y aparte se tienen que clavar cada una de ellas. ¿Y los niños ayudan a pegar? Algunos, algunos, no todos, porque pues tenemos que, hay gente que tiene que tener un poquito de pulso para ir pegando. Lo que hacen los niños es ir acomodando o ir pasándome la taparrosca por color. ¿Nervioso ya por esta próxima presentación? Pues un poquito, pero pues también así alegre por lo que se está realizando. Y además como es el tercer mural a nivel nacional, estoy muy orgulloso de haber sido y de haber tomado parte del CAMP para poder realizar este mural. Y el más grande dices, ¿verdad? Ese es uno de los más grandes a nivel nacional. ¿Cómo se siente el personal del CAMP con esta tarea que están realizando? Pues de hecho estamos muy orgullosos por la respuesta que obtuvimos de los alumnos, de los padres de familia, del personal en la colección de nuestras tapaderas, taparroscas para poder realizar este trabajo, este mural. Y bueno, orgullosos de que aquí el artista plástico José de Mendoza, pues esté al frente de este trabajo y esté coordinando las actividades. Pero además me imagino que a ustedes les queda una satisfacción diaria, ¿no? Cada día que trabajan y que despiden a estos niños cuando se dejan el CAMP y se reintegran a su familia. ¿Les queda a ustedes una gran satisfacción por haber trabajado con ellos? Claro que sí, es algo que muchas veces no se puede describir porque es algo muy grande, muy intenso lo que nosotros vemos. Y cuando nosotros vemos el logro que tienen nuestros alumnos, pues es un orgullo. Es un orgullo para nosotros demostrar de que esos niños tienen toda la capacidad. Nada más es cuestión de que nosotros les demos la oportunidad de que nos los demuestren. Claro, y aquí tenemos otras imágenes. Así es como va quedando el mural. Primero se tuvo que haber pintado. Primero se hace un fondeo para que las tapas agarren el color como que preciso. Y de ahí se van acomodando y posiblemente ir pegando. Ahí está casi que hace el mural con pura taparroscas. Es una de las seis tablas que se tienen que ir trabajando. Entonces todos, todos se llenan de pura taparroscas. No queda, esta es otra tabla que se está llenando de taparroscas. Y en conjunto de los mismos muchachos y el mismo personal también, porque el personal apoya en la realización para poder hacer este mural. Me imagino que las seis tablas van ensambladas para hacer una sola. Sí, una sola, un solo mural completo. ¿Qué tanto avance llevan? Ya ahorita llevamos más del 50% avanzado. Más del 50%. ¿Les hace falta taparroscas? ¿Ya tienen las necesarias? De hecho nos hacen falta, pero pues día con día los maestros, alumnos, dirección de la escuela y personal que trabajan, ahí vamos juntando. Hasta yo como artista ya también voy juntando mi taparroscas y día con día vamos llevando nuestras... Nos está viendo mucha gente. Yo creo que podemos invitarlos a que si tienen alguna taparrosca, pueden llevárselas a dónde. En el centro de atención múltiple 52, que se encuentra en la privada del licenciado Eduardo Vasconcelos, 406 del barrio Jalaclac. Y además con esto, insisto, evitamos seguir contaminando el suelo. Hay infinidad de plástico regado por todos lados y de esta manera podemos canalizarlo y además ayudamos a explotar talentos de estos niños con discapacidad que están en el CAMP, pero también exponemos una obra producto precisamente del trabajo de los chiquillos. Por supuesto con la asesoría y el conocimiento de José de Mendoza, artista plástico. Sí, sí, sí. De hecho estamos ayudando. También los niños aprenden. Poco a poco van aprendiendo y ya ven una tapa en el... Y recogen, no recogen nada más la tapa, recogen todo el bote. Y el bote lo tiran a la basura y le quitan la taparrosca. Entonces ahí vamos aprendiendo como sociedad a cuidar nuestro medio ambiente y prácticamente aprender a reducir, reutilizar y rehusar las cosas que no nos sirvan. Perfecto. Teresa Maldonado Hernández, ¿algo más que quieras agregarnos antes de despedirnos? Bueno, invitar a todo el público, invitar a todos los medios para que nos acompañen el día 22 a las 9 de la mañana en el Centro de Atención Múltiple para que vean los avances de este mural que va a estar terminado del 30 al 31. No, y seguramente es muy interesante ver cómo trabajan esos chiquillos, ¿no? Eso sería lo importante. Digo, ustedes están ya acostumbrados a verlos, pero las personas que no tenemos este contacto cotidiano con ellos seguramente nos va a sorprender la manera en que se expresan, en que trabajan, en que muestran precisamente sus capacidades. Eso sería la sorpresa para todos los que nos acompañan. Hombre, pues no hay que perdérselo. ¿Algo más que nos quieras agregar, José de Mendoza? Pues agradecer al CAM y también a la televisora por darnos esta oportunidad de estar con ustedes y también poder llevar a cabo y que la gente conozca nuestro proyecto. Invitarnos para el 22 también, el 22 sin falta, a las 9 de la mañana en el CAM 52. Del 30 al 31 sería la inauguración del mural. Pues ahí está, auditorio, el trabajo que está realizando José de Mendoza, artista plástico, con apoyo de estos chiquillos del CAM número 52, que en este momento se ha representado por Teresa Maldonado Hernández, nuestra invitada psicóloga en esta institución. Auditorio, invitados, yo les agradezco mucho el habernos acompañado a esta emisión de Espacio Ciudadano. A usted, auditorio, lo invito para que en la próxima emisión nos veamos aquí. 12 horas del día, canal 152, perdón, ya no es 152, es 071. Se me olvida que ICI nos movió de la frecuencia 152 al canal 071. En esta frecuencia lo esperamos el próximo miércoles, 12 horas del día, Espacio Ciudadano. Muchísimas gracias, José de Mendoza, muchísimas gracias, Teresa Maldonado. Muchas gracias. 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 Gracias.